Pues bien, me pongo serio, antes que nada, muy buenas tardes, noches, o que otro, que otro falso, adias Hacia la hora que estés viendo este video épico, en esta ocasión lo que voy a hacer Les voy a mostrar como usar los guantes del Dr. Victor Bontem Este doctor malvado, miren ahí está, condenado cerdo Y bueno, la verdad es que me estoy siendo experto en usar los guantes de este doctorcito Bueno, aunque esta primera partida llegaron muchos y pues agarramos a trancasos Y bueno, pues salí perdiendo, pero la verdad es que esta victoria que conseguí con los guantes del Dr. Doom es épica Así que bueno, les voy a dejar con el video, ya saben, utilizar el código de creador Y si utilizas el código de creador LPD, vas a ganar siempre las partidas con los guantes O si no, los guantes es igual, del Dr. Doom Ahora si los dejo, ahí me voy Bien, ahora si vamos a conseguir, uy, me están dando un lag de la leche Ahora si vamos por el guante El guante del infinito Ay, ahí vas No más es nada, mijo Muérete Ah, no, no, no Vamos a escanearlo Que nos abra esta cajita verde, ¿no? De una vez, aprovechando, compadre Véngase Sáquese Ya, sáquese Hay un Scar perfecto Todo lo que quería justo A ver, me lleva esto Ay, que ya te pinche máquina Correcto Nos tomamos el escudote Dos escudos y un cofre enfrente Perfecto Es lo mejor que te puede pasar al hombre Uff Ahora agarramos esto ¿Qué hice? Bueno Full vida y otro escudo Perfecto Ahora si, vamos a buscar al Dr. Doom En busca del Dr. Doom Por ahí alguien se metió en el escondite Ah, mira que hay otro cofre Para que así Podamos conseguir una victoria Con los guantes del Dr. Doom Con los guanteletes Wow, últimamente me están dando bajones FPS Mierda A ver, pues creo que aquí no está Entonces, lo más seguro es que esté Vamos a abrir Ah, no Lo más seguro es que esté ahí en el dominio O sea, donde está la bovedad No Doble protección Ahí está Ah, con que Muy, muy Muy No sé Muy, muy Ah, no es cierto Ya me construyo ¿Dónde está? Ah, me quiero poner a bailar Mierda No Ahí está No me bajes FPS No FPS de mierda ¿Por qué? Muerto Perro Por sur Por cerdo Le voy a bailar Ahorita que tome mis escuditos Nos está viendo Rápido, rápido Ah, ya se fue Bueno, ya vámonos por el Dr. Doom Porque si no Nos van a quitar los guantes Y es por lo que estamos en este video Estamos por los guantes del infinito Bueno No son del infinito, pero Voy a poner el micrófono así Pero venimos por los guantes Así que Creo que ya abrieron la bóveda No Está vacía Vean mi I-Bot Chéquense Esto lo llamo I-Bot Ah, no es cierto Es que ya se va practicando Y pues ya sé jugar con el control Aquí debe de estar Ahí está Uy, esto no tiene tanta vida Como los otros jefes Muerto Dr. Doom Dame sus guantes, cerdo Wow No, la verdad no es ningún cerdo Es el mismísimo Dr. Doom Me llevo esto Y la tarjeta Esto lo dejo Porque No No soy tan fan de eso Es Cerramos aquí Ah, aquí el techito Ah, mierda Tengo que meter la tarjeta aquí afuera Ahí lo llevas Metemos la tarjeta Cerramos esto Ahí está Esperamos de que se vea Como les digo Los guantes Son mejores que la bola esa de fuego No me gusta la bola de fuego Porque es más Hay que pasar alguien ahí Es más difícil de matar O sea Es que más casas y eso Pero Ocupa espacio Eh Un arma morada Escopeta Que llevas Ah, sí Ah, sí está grabando Bueno, ya A ver Vamos a abrir todo Nos vamos a llevar Lo necesario Este escudo Muchas armas Nos llevamos todo esto Munición Bastante munición Un sniper morado No sé si llevarlo A ver Abremos el drop Ah, mira Esto me va a servir Para Llenarme de sangre Los splash Así que los agarramos Y Listo Ahora ¿Qué me llevo? Voy a tapar esto Esto también Lo vamos a tapar Para que nadie lo agarre Y A ver Yo creo que voy a dejar Los splash Mejor Sí, sí, sí Me voy a hacer llevar El sniper Este El moradito A menos así Compa Vámonos así Señores A ver Abrimos por aquí No Así Ahí está Y voy a tapar También por acá Este poder Porque No quiero que alguien Venga y lo agarre Y no me vaya a matar A ver Ya está Aquí está uno Esta va a ser La primera víctima De los guantes Hostia Tiene esa arma Pesada Vas a morir Amigo No trates De escapar Asqueroso Muérete ¿Dónde se metió? Ahí está Abrimos Ya se va Ya se va Ya se va No Pared Ahí está Tengo que matar Con los guantes Listo Esta escopeta Está buena A ver Nos la llevamos Es dorada Doctor Doom Se queda solo Doctor Doom Doctor Doom Doctor Doom Se queda pendejo A mi lado Ah no es cierto No Quería agarrar la munición Vamos por la munición A ver Munición Munición Ahí está Ahora sí Vamos Muy bien Muérete La segunda víctima Muerto No sé si era un bot O era Un jugador aprendiz Matamos al duen De este Ah no Doctor Doom Un escopetazo Y a su casa A dormir Vámonos Nos llevamos esta Y Ahora sí Vean Tenemos los guanteletes Del Doom A lo mejor No ocupo Estas armas Pero las voy a tener Cargadas Por si Las moscas Así que bueno Vámonos con esto Podemos volar Un poquito Ahí está Vámonos Ahí lo dios Perfecto Ahí va una Esta es la cuarta víctima Bueno la La No La quiero atropellar Se fue Al punto El baboso Uy No ¿Dónde estás? Ahí está Oh sí Está tocado Está tocado Ya le estoy quitando vida Blanca Ya está blanco Entonces ¿Qué estoy haciendo? Ahí está Muérete Muerto Asqueroso Cerdo Es la 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 Pero bueno Es Hull Contra Black Widow Y los guanteletes Del Doctor Doom Vamos a curarnos Con este Escudo gordo Eh Guay Nueve minutos Ocho minutos de grabación Como ya Deberano Trece No sé Bueno ahorita Checo yo en el editor Bien Llevamos Tres víctimas De los guanteletes Porque La primera Lo maté Con la escopeta Que era el que me iba a matar Así que bueno Vamos a seguir buscando más enemigos Mínimo unos seis Tenemos que matar unos seis Con los monteletos Hay una nave por ahí Sí, miren, ahí está la nave Es la única que hay No le tocó Ahí está Sí Tenía arma dorada, perfecto Creo que es la del Groot Sí, 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 sí Me sirve Porque tenemos ya dos Vamos a darle ese 110 ¿Cuántos tienen? 200 de vida Vamos a matar todos A los bots del Tony Stark Con los guanteletes Del maestro Doctor Von Doom Es una locura Estar con estos guanteletes Si sientes poderoso Toda costa Muérete Muérete tú también Y tú también Toma Volamos un poquito Ahí está Falta uno Muérete ya No le doy Ahí está Lo siento señores Pero aquí se acabó la fiesta Estoy grabando a las 12 Sí, era la del Groot Perfecto Con este nos vamos a curar Sin problemas Con unas Uy, pero Voy por el loot Es que tenía munición Bueno, sí Vamos por el loot Porque tenemos Los guantes No hay problema Órale Estoy grabando a las 12 Casi una de la mañana Porque es donde está Más chido el internet Ah, mira Y ni siquiera abrieron Esta cosa Ah, me llevo los splash Bueno, se he hecho Bueno, vámonos ya De todos modos Nos podemos curar Con la bola del Groot Y Por supuesto Bueno, ya es noche Ya están durmiendo Todos ¿Qué estoy haciendo? Voy a poner una plataforma Y volamos Wow, qué altura Y Escudo Nos curamos un poquito De vida Nos vamos en la lancha Perfecto Tomamos la lancha Para ir más rápido Porque así Pues llegamos más rápido A la zona Aceleramos Y bueno Justo por aquí Está el río Nilo Donde podemos Atravesar Hacia la zona Normal Fuera de la tormenta Y enseguida Nos curaremos Con La bola de Groot Me está atacando Me está atacando Ahí está otro Tenemos a la cuarta Víctima Víctima Perdón De los guantes Del Dr. Doom Creo que es un bot Porque está bien menso Uy Si es un bot Pero Lo matamos sin problemas Ah, mira Dos bots Perfecto Cuenta como dos kills Muérete 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 Listo Ahí está Llevamos cinco A el octrocutado Con la habilidad De guantes Guanteletes Del Dr. Doom Les llevamos el loot Los escuditos Y por aquí Vienen los splash Que nos vamos a echar Para recuperar la vida A full toque Aquí están Los echamos Listo Volamos Perfecto A ver Si no encontramos No me bajes FPS Por favor Wow Uy No Donde está la próxima Víctima Ya la vi Voy a bajar Poquita sangre Bueno Lo voy a intentar Bajar Se ve que sabe jugar A ver Vamos a darle Un poquito más Para allá Ahí está Le está tocando Lo llevas Vamos Un poquito Para adelante Lo va Lo va Vamos a hacer Lo que se lo coma La tormenta Se cayó El menso Muérete Muérete Perro Listo Es un Hulk Muérete Si La matamos No La próxima Fuera No Estoy haciendo La próxima Víctima De los guantes Del Dr. Doom Muere Muérete 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 No Uff Perdón Es que me Creí que me iba a matar Disculpen Vamos Cinco apenas Falta Una víctima De los guantes Nivel 32 Porque este Lo maté con la escopeta Y le quité 290 Creo WTF Ahorita Espantó el gato Ahí está Arriba Arriba Muérete No Que no me De Lo más Arriba Ahí está Voy a disparar A ver Cúbrete Cúbrete Me quitó La mitad Del escudo No Vamos a subir Cúbrete 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 Cubrirnos Y nos echamos Un escudo Falta Una víctima Falta Una víctima De los guantes Porque Llevamos Apenas Cinco Matamos a dos Con la escopeta Tengamos a uno Quedan Uy Quedan dos Nada más Tensión Tensión Vamos a poner música De tensión Ahora No escucho nada Quedan tres Hay uno que está arriba En la En ese como poste De electricidad A ver Por aquí Vamos Vamos Aquí está Esto es un bot Buen muerto Listo Quedan de arriba Fuck Me voy a disparar Saque ese perro Se va a quedar ahí Campiendo El asqueroso A ver Vamos a darle Subirlo Con las camas elásticas No construye A ver Listo Volamos No Derecho Es el último Ese es el último Vamos a intentarle Subir ahora Un poquito más Camas Más camas No No es que voy a pegarme No Es que siento que me voy a pegar Con la estructura De esta cosa A ver Vamos aquí esto Ah fuck Tenemos que abrir Perfecto Perfecto No Ahí Ya bajó Ya bajó Perfecto Está en posición Para matarlo Pero no le toca Nada Voy a echar un escudo Atención 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 Drama No Nos echemos por atrás Retrocedemos Para que Se mantenga Disparando Y ahora si Vamos con los guantes Tenemos que destruir De destruir Su pared Un poquito más arriba Ahí está No Estoy pegando a mi mismo Creo No me lo espero Ahí está Le estamos bajando sangre Listo Por ahí Miren Tiene Les digo que se repiten Tiene el escudo del Groot Pero no importa Vamos a intentarlo matar Con los guantes Pero bueno Es que tiene el escudo Se va a estar curando Constantemente Con lo que sea Lo tengo que matar Con lo que sea Ya cumplimos Con los seis Muertes Con los guantes Entonces Y tiene la patineta Del Subway Del Surfer Muerte No Listo Si es que se va a estar curando A ver Me echo este escudo Último que tengo Se va a estar curando El asqueroso Y bueno Yo también puedo curarme Pero No Uff Menos mal Muchachos Nos salimos con la victoria A bailar A ver si puedo bailar Ahí está Así Se hace Así se ocupan Los guantes Los guanteletes Del Doctor Doom Bien nada más Veinte minutotes En este gameplay A ver Lo voy a cortar un poquito A ver si es que tal sale Y bueno Una victoria Con Nueve kills Casi diez Hasta aquí el video muchachos